¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de noticias de Five Nights at Freddy's chicos Hace tiempo que no subí un vídeo de noticias, pero es que realmente tampoco es que hayan salido demasiadas Pero se han ido acumulando pequeñas noticias, así que por eso mismo os traigo este pedazo de vídeo chicos Vamos a hablar sobre noticias de Steel Wool, de FNAF AR, de los libros de FNAF, de Dead by Daylight Ay, por cierto chicos, esto que estáis escuchando soy yo, el GG Games del futuro Justo cuando acabo de grabar, ha salido nuevas noticias de Security Breach Así que por favor chicos, quedaos hasta el final porque más o menos cuando acabe de explicar todas las noticias De las últimas noticias hablaré sobre Security Breach, así que también vamos a hablar sobre Security Breach en este vídeo Quedó hasta el final chicos, muy interesante Chicos, muchas noticias Antes de darle caña a este pedazo de vídeo voy a mandar un saludo increíble para Darkanus, para Kaki, para Fabianchito, para Kaderuti, para SuperGod Para Papper Games, para Waluigi y para Clash Royale Muchísimos saludos para todos vosotros chicos y chicas Y ahora vamos a darle caña chicos Aquí en pantalla estáis viendo ya, bueno pues mi pantalla Chicos, vamos a empezar con las noticias de Steel Wool, ok Vale, hace unas dos semanas le hicieron una entrevista al equipo de Steel Wool, los creadores de Hell Wanted E hicieron bastantes preguntas sobre Five Nights at Freddy's Realmente no hay nada nuevo, han preguntado cosas que realmente ya sabemos Pero bueno, si tenéis curiosidad por leer la pequeña entrevista, aquí está resumida las preguntas Nada, todo lo que voy a explicar en este vídeo lo voy a dejar en la descripción Así que podéis echar un vistazo y leerlo tranquilamente Pero no lo leo aquí porque no hay nada interesante Así que como no hay nada nuevo, no son noticias Así que siguiente vídeo de Steel, eh, noticia de Steel Wool, ok Vale, eh, sabéis que va a salir Hell Wanted para las, eh, Oculus Quest Que son esas gafas de realidad virtual que no llevan cables ni necesitas un ordenador para poder jugar Pues anunciaron por fin cuál es la fecha en la que va a salir el, eh, para Oculus Rift Para, perdón, para Oculus Quest el Hell Wanted Y es el día 16 de julio Y después hace, eh, un par de semanas subieron al canal de YouTube de Steel Wool Studios Subieron el trailer de, eh, de Hell Wanted para Oculus Quest Eh, os lo dejo en la descripción por si os lo queréis ver entero No hay nada nuevo pero se ve realmente bien para ser un juego de Oculus Quest Que son como bastante más, más simples y limitados Se ve muy pero que muy bien chicos Y después, eh, los de Steel Wool en un tweet hace poco Dijeron que el DLC de Curse of Dreadbear no iba a estar directamente para Oculus Quest Sino que se tendrán que esperar un poco los de Oculus Quest a que salga Así que estas son las pequeñas noticias que han habido de Steel Wool Básicamente son noticias para los que tengan las Oculus Quest Así que vamos directos a por noticias de Five Nights at Freddy's AR Chicos, ok, aquí estoy viendo en pantalla Que bueno, hace 19 días, hace ya 20 días Eh, pusieron a Five Nights at Freddy's Eh, porque empezaron como un evento del 4 de julio Eh, de la festividad de Estados Unidos Que yo ya subí un vídeo derrotándolo Que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba Vale chicos, echadle un buen vistazo, ok Así que pues nada, eh, publicaron por Reddit esta foto Y si nos vamos a la descripción También metieron una gran actualización En cuanto tiene que ver con Shadow Bonnie, ok Aquí, eh, lo voy a resumir muy rápido chicos Aquí básicamente nos dicen todo lo nuevo que han metido con Shadow Bonnie Y aquí en lo primero simplemente nos dice que Están trabajando con Google O sea, y Lumix está trabajando con Google Y nos dice que ahora han hecho que Shadow Bonnie tenga una mecánica de oclusión Como estamos viendo en este GIF O sea, significa que ahora Shadow Bonnie se puede ocultar Detrás de objetos reales ¿Veis como Shadow Bonnie se está ocultando en el arbusto? Pues así es como funciona ahora Shadow Bonnie De momento solo lo han implementado para Shadow Bonnie Y puede que en algún futuro lo implementen para otras cosas Y después aquí han dicho que Si nosotros tenemos el teléfono compatible con la API de profundidad de Google Que si no sabéis si vuestro dispositivo es o no compatible Vosotros cogéis vuestra marca de móvil y lo buscáis Por ejemplo, Samsung Galaxy A50 Es compatible con la API de profundidad de Google Y ahí Google ya os dirá si o no Y si es compatible Pues tenéis que ir aquí como estáis viendo en pantalla A los ajustes de FNAF AR Y activar esta casilla Y Shadow Bonnie ya se podría ocultar Detrás de objetos reales Pero está en fase beta Así que puede que no os funcione a todos Aunque sea compatible Pero no os preocupéis Chicos, y bueno Esta es la gran actualización de Shadow Bonnie Que han metido Que está muy interesante Y nos dice que en futuras actualizaciones de gameplay Implementarán esta mecánica Así que puede que veamos en un futuro Como los animatrónicos se esconden detrás de cosas Chicos Ok, y después aquí han puesto Como un mensaje Sobre el futuro del juego Sobre lo que empeorará en este verano Aquí básicamente nos dice Que van a hacer como un evento de 4 de Julio Donde van a meter a dos animatrónicos Que sería Firework Freddy y Liberty Chica Que el evento ya se ha acabado Y después Dicen que en el futuro Van a hacer como más festividades Como por ejemplo Halloween Navidad En plan todas las festividades mundiales Las van a ir celebrando Y aquí nos dice que Van a tener Van a meter un montón de skins Que van a tener mecánicas Con nuevo Con nuevo Como gameplay Luego más adelante Ya veremos a lo que se refiere Illumix Porque hizo otro post Y bueno Aquí también nos dice Que ya está su tienda Su tienda de ropa Ya está disponible Chicos Y bueno Esto ya lo comenté en un vídeo Pero lo vuelvo a mencionar Por si alguien nos ha enterado Así que pues nada Esto es todo lo que dijo Illumix En realidad Lo importante aquí Lo realmente importante Es lo de Shadow Bonnie Y lo demás Tampoco es gran cosa Así que vamos a por la siguiente noticia Chicos Después Una semana después De poner a Firework Freddy Illumix Puso a Liberty Chica Que si no habéis visto mi gameplay Os lo dejo por aquí arriba Os dejo por aquí arriba mi gameplay Donde la derrotamos Muy interesante chicos Y después Hace Hace nada Hace unos 5 días Publicaron Esta foto En Reddit Y en la descripción Está este texto Este mucho texto No Muy interesante Muy interesante Y aquí básicamente Nos dice cuál Qué cosas van a estar metiendo Estos dos meses Y que es muy interesante Chicos Así que Bueno Aquí en esta primera frase Nos dice básicamente Pues Lo de siempre Que están trabajando Dudro Y que dan mucha caña Al juego Que son unos cracks Y después Aquí nos hablan Sobre que ya se ha acabado El evento Bueno Está a punto de acabarse Pero que Justo cuando estáis viendo esto Ya se ha acabado el evento De 4 de julio Ahora no hay ningún evento En FNAF R Y aquí Una cosa muy curiosa Que puso Es que aquí Se refirieron Al cupcake De chica Como Carl Y los más veteranos De Five Nights at Freddy's Recordarán Que antiguamente Al cupcake De chica A todo el mundo Le llamaba Carl O sea El nombre del cupcake Era Carl Y pues Y Lumix No sabemos Si lo puso de broma O se escapó Pero llamaron Al cupcake Carl Bueno Yo lo dejo ahí Como dato curioso Y bueno Lo siguiente Importante Dicen Esto es muy importante Ojo eh La próxima semana No vamos a jugar Un personaje Regresará a FNAF R Y estará aquí Para quedarse Así que sabemos Que la semana Que viene O sea chicos Dentro de nada Es la próxima semana O sea esto Esto que estamos leyendo Fue hace 5 días Así que dentro de nada Van a meter A un nuevo animatrónico Para quedarse Eh Se refieren a Sabéis los animatrónicos Que siempre están ahí En la tienda Como Balloon Boy Freddy Chica Los que siempre están ahí Que metieron hace poco A tu chica Pues van a meter A un nuevo animatrónico Para quedarse Yo sinceramente creo Que este próximo animatrónico Que meterán para quedarse Para siempre ahí En la tienda Eh Va a ser mangle Sinceramente Pero bueno Ya veremos Lo que mete En la próxima semana Ya era un vídeo Chicos Mantendré informados Después Esto es muy interesante A medida que finalice Julio Y comience agosto También aumentaremos La temperatura Con algunas skins nuevas Esperamos que puedas manejar El calor Así que sabemos Que antes de Que acabe este mes Vamos a tener Un nuevo animatrónico Para quedarse Y una nueva skin O alguna especie De evento Con más de una skin Así que vamos a tener Bastante contenido En estos 15 días Que quedan de mes Después Este Este me encanta Esto que han dicho Me he quedado Ojipláctico Tenga la seguridad De que a finales De agosto Será increíble Llegará un nuevo personaje FNAF R Así como la primera De las principales Actualizaciones De gameplay Que estamos Ansiosos por lanzar Esto es lo que os he dicho Antes chicos Aquí cuando hablaron Sobre Cuando Illumix habló Sobre Shadow Bonnie Dijeron Dijeron que Las próximas skins Funcionarían Con nuevas Mecánicas De gameplay Y aquí por fin Dicen Que son esas Mecánicas De gameplay Se referían A que A finales de agosto A finales del mes Que viene Van a meter A un nuevo animatrónico Por fin Van a meter A un nuevo animatrónico Como Puppet Como a un Phantom A Lefty A yo que se A un nuevo animatrónico Oficial No una skin Sino un animatrónico Y aparte Van a meter La primera De las Grandes Actualizaciones De gameplay Osea Vamos a tener Nuevas mecánicas Nuevas formas De evitar animatrónicos Como por ejemplo Fue la máscara En su tiempo Así que vamos a tener Cosas súper Súper Interesantes Chicos Y bueno Básicamente aquí nos dicen Que nos mantengamos Healthy Y que nos quieren mucho Los de Illumix Y que nos responden siempre Chicos Así que pues nada Esta sería La gran información Que nos ha dado Illumix Y hace Un día Hace ya 24 horas Por Twitter Dijeron Que iban a meter Una actualización Muy Muy pronto Chicos Así que probablemente Este sábado Ya tengamos Nueva Actualización Con una nueva Con un nuevo evento De skins Y también con Un animatrónico Nuevo para quedarse Así que estas serían Todas las noticias De FNAF R Así que vamos a por Las siguientes noticias Noticias de los libros De Five Nights at Freddy's Chicos Ok ¿Os acordáis de los libros De FNAF Que estaban los 5 primeros libros? Pues Os acordáis que el sexto libro Que sale El día 29 de diciembre Del 2020 El sexto libro Que aún no tiene portada revelada Era Blackbird Pues por fin Se ha revelado Cual va a ser la sinopsis De este mismo libro Chicos Así que el sexto libro De FNAF Blackbird Esta es su sinopsis Como sabemos Cada libro de FNAF Tiene 3 historias Y en que historia Hay un personaje Así que vamos a leer Cual es la sinopsis Para evitar confrontar Una verdad fea No le cae presa De un monstruo Que castiga Las transgresiones pasadas Cada vez más débil Cada día Jake De 9 años Recuerda el tiempo Antes de enfermarse Imaginando la vida Como si estuviera bien De nuevo Y siempre desesperado Por demostrar su valía A su arrogante hermano Y padre distante Toby persigue la victoria En un juego de arcade Con consecuencias terribles Pero en el mundo Impredecible de Five Nights at Freddy's A veces el pasado Puede cobrar vida propia Wow En esta historia chicos En esta historia En la primera historia Que se va a llamar Blackbird Vamos a tratar con Nole En la segunda historia Con Jake Y en la tercera historia Con Toby Chicos Así que tiene muy Pero que muy buena pinta Este libro Pero ahora vamos A por el séptimo libro Que este Es que se os va a caer Aguantaos Aguantaos los riñones Por favor Porque a lo mejor Se os caen al suelo Así que Agarraos Porque este libro Tengo unas ganas Que no tenéis Ni idea De leerlo Chicos El séptimo libro De Fazbear Fright Os acordáis que En el último vídeo de noticias Dijimos que era este Que iba a tener El nombre de color morado Pues se ha revelado Por fin Cuál va a ser el título The Breaking Wheel La rueda destructora O la O la 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 rueda que rompe Y también Curiosamente Breaking Wheel Es el nombre Que se le otorga A una tortura medieval No creo que tenga que ver Pero lo dejo ahí Como curiosidad Quien sabe Y va a salir El 2 de marzo Del 2021 Todos por 10 dólares Como siempre Y Vamos a leer La sinopsis Y aquí es donde se viene Lo interesante Aquí es donde Cuando lo he leído He dicho Vámonos por favor Que me llegue esto a casa El día que salga Porque me lo voy a leer En un día Chicos Ojo Algunas cosas Se deben aprender De la manera difícil Red ve una oportunidad Para enseñarle al matón De la escuela A no meterse con él Pero termina destrozando La lección Robert Un padre soltero Exhausto Recibe un curso Intensivo De crianza De hijos Cuando compra Un osito De peluche Nuevo Y elegante Para ver Y entretener A su pequeño Hijo Chris Ansioso por unirse Al science club En la escuela Acepta someterse A un experimento Espeluznante Para ser aceptado Pero en el malévolo Universo De Five Nights at Freddy's Siempre hay una educación Sobre el dolor Wow No se si habéis pillado La indirecta De lo que va a tratar La historia La segunda historia De este libro Pero vamos a leerlo Otra vez Robert Un padre soltero Exhausto Recibe un curso Intensivo De crianza De los hijos Cuando compra Un osito de peluche Nuevo y elegante Para ver Y entrenar a su pequeño hijo Y entretener Perdón Eh chicos A que os suena A que os suena Un curso intensivo De crianza O sea Algo que está Por todas partes Y que está vigilando Al hijo Que os suena Ositos de peluches Que tienen Minicámaras En los ojos Y aparte Puede entretener A su hijo A través De un altavoz Y está por todas Las partes Ya que es un curso Intensivo De crianza A que os suena Un osito De peluche Con esas características Guau En efecto La segunda historia De The Breaking World Del séptimo libro De Father Fright Va a explicar Detalladamente Cómo funcionan Los mini peluches Fredbear Que vemos Por FNAF 4 Chicos En efecto Los peluches Sabemos Que tienen Minicámaras Y que aparte Tienen como un altavoz Por el que Por esa razón Escuchamos que hablan Los peluches Y sabemos que William Afton Estuvo poniéndose Estos peluches Para controlar A su hijo Así que en esta Segunda historia Podemos ver Como esta especie De parte De padre Compra estos peluches Para controlar Y entretener Y vigilar A su hijo Así que En esta segunda historia Vamos a ver Cuál es la historia Y cuál es Como en más detalle La función El mecanismo De estos hitos De peluches Y tengo unas ganas De saber el misterio Este de FNAF 4 Porque FNAF 4 Es súper misterioso Chicos Pues por fin Vamos a saber Más o menos Cómo son estos peluches Tengo muchas ganas Chicos Y después En la tercera historia Hablan sobre Un experimento Espeluznante Lo cual Me indica Algo de Remnant Así que puede que Mencionen Más sobre el Remnant Y indaguen más En su naturaleza Así que Tengo muchas ganas De leer The Breaking World Tiene una pinta Absolutamente Increíble chicos Así que vamos a Por la siguiente noticia Chicos Alguien por Reddit Dijo Que necesitamos Un libro de cocina De Five Nights at Freddy's Y el mismísimo Scott Cawthon Dijo Eso es realmente Una buena idea Voy a mandarle Un email a Scholastic Que es la editorial De los libros De FNAF Así que sabemos Que seguramente En un futuro Tengamos un libro De recetas De Five Nights at Freddy's Como por ejemplo En un libro Ya vi una receta De cómo hacer una pizza Que tengo que hacer un vídeo Cocinando esa pizza De FNAF Y pues si Probablemente tengamos Un libro de recetas De cómo hacer Tarta de De FNAF De Freightfather Pizza Cómo hacer pizzas De Freightfather Pizzas Cómo hacer exotic butters Cómo hacer el cupcake Tengo muchas ganas De que Escolastic Acepte esta idea Y haga un libro De cocina De FNAF Con ayuda de Scott Tengo muchas ganas Chicos Y después También en Eddleways Como no Se ha confirmado Un nuevo libro De Five Nights at Freddy's Saldrá el 1 de enero Del 2021 O sea El primer día Del año que viene Chicos Y se va a titular Libro oficial Para colorear De Five Nights at Freddy's En efecto Chicos Va a tener Como podemos ver aquí 96 páginas Y va a ser un libro De colorear De Freddy Fazbear Pizza De Five Nights at Freddy's Básicamente Va a ser algo parecido A esto Buscándonos en Google FNAF Coloring Book Y va a ser algo parecido A esto que estamos viendo Aquí en pantalla Seguro que hay algún dibujo Ahí un poco perturbador Que digas Ostras Esto tiene lore Porque sabemos Que todos los libros Tienen lore Así que Tiene toda la pinta De que van a tener lore Y eso está muy interesante Chicos Así que pues nada Chicos Hace nada Hace como 20 minutos Han salido Nuevas noticias Han salido Nuevas noticias De Security Breach Y como sabemos En Voices En Voices.com Todo el mundo Deja sus Sus opiniones Osea Scott Cawthon Contrata gente Para hacer de actores de voz Y los actores de voz Aquí dejan su opinión Sobre como es trabajar con Scott Y bueno Literalmente Todo el mundo Le da 5 estrellas Ya que Scott Cawthon Es un crack Y entonces En estas últimas Dos comentarios Que han sido O sea Han sido de hoy Y de ahora mismo Estos dos Son de la misma persona Porque como podemos ver El código de la persona Es la misma Así que Esta persona Que ha hecho Estas dos cosas Es la misma Chicos Así que Ojo En la primera De las opiniones Podemos ver Como esta chica Hizo la voz De literalmente Esto Un amigable Pero Molesto Robot De limpieza Hmm No Ahora en serio Chicos Ahora en serio Creo Que va a ser Alguna especie De robot De limpieza De Security Breach Que esté por el restaurante Pero sinceramente No creo que sea Mr. Hux Aunque todo apunta A que sea él Pero bueno De momento Esta persona Le ha hecho Le va a poner la voz A un robot De limpieza Seguramente En Security Breach Y después El segundo comentario Es de una Metal Feme fatal Que sería como Una mujer fatal Metal Como de metal No sabemos Si se refiere mucho A metal En plan rock De hard rock O en plan metal De metálico Pero bueno Seguramente Se refiera A metal De animatrónico Y Feme Fatale Es como Mujer fatal Que es como Una especie De personaje De las historias Y de las películas Que es como Una chica Muy sexy Que es como Que atrapa Al héroe Seduciéndolo Y después Le lleva a la ruina Como Matándolo Por ejemplo ¿Sabéis? ¿No? Pues eso Básicamente Va a hacer la voz De esto Y todo indica A que seguramente Va a ser la voz De De Roxanne Wolf Ya que bueno Roxanne Wolf Pues sabemos Que ha sido Bastante Seduciente Ha sido bastante sexy En antiguos En antiguas entregas De Scott Cawthon Y sabemos también Que es una especie Animatrónico Como que Que le gusta tocar Metal ¿No? Que parece Que le va el rollo Así que También podría ser Glamrock chica Pero no tiene tanta pinta De tocar Cosas rock Como Como Roxanne Wolf Mucha gente También dirá Que es Banny Ya que Banny Pues puede ser Alguna especie De chica sexy Que pueda atrapar Al héroe del videojuego Engañándolo Por ejemplo Seduciéndolo Pero Es que Banny Ya tiene voz Y es de otra persona Porque ya hice un vídeo Hace mucho tiempo Que os lo estoy dejando Por aquí arriba Os estoy dejando un vídeo Por aquí arriba Os estoy dejando un vídeo Echad un vistazo Es muy antiguo Ese vídeo que hice Y básicamente Banny Ya tiene voz En Security Bridge Seguramente Pero Siempre cabe la posibilidad De que Scott Haya decidido cambiarlo Pero yo Estoy 99% Convencido Que es la voz De De Roxanne Wolf Y luego La voz de alguna especie De robot de limpieza Así que pues nada Pero esto no acaba aquí Chicos Sino que Además Eh Si nos vamos Eh Esto me lo ha Esto Esto lo ha publicado Dejad que lo miren Esto Godzilla Godzilla Nos ha Nos ha enseñado esto Que ha encontrado Y es que Scott Cawthon Está buscando A una persona Para que haga La siguiente voz Eh Scott Cawthon Está buscando Aún no ha encontrado A la persona Pero cuando la encuentre Si publica algo Si nuevas noticias Ya sabéis que siempre lo digo En el canal Las nuevas cosas De security bridge Y Scott Cawthon Está buscando A una persona Que ponga Una voz De un niño Que sea un niño dulce Que no Que no tenga Malas intenciones Y de un niño Entre 5 y 12 años Que tenga Eh De igual si es chico O chica Y que sea Eh Como Eh Como que Que estenga Un poco triste Y Y Y Y simpacetic Que es Simpático Así que chicos Eh Más o menos Scott Cawthon Está buscando Una persona Que interprete La voz De un niño Bastante inocente Eh Y está interesante Chicos También cabe La remota posibilidad De que como sabemos Scott Cawthon Está trabajando En un juego El propio Que seguramente Sea Into Madness Ya sabemos que Scott Está trabajando El solico En un juego Como hace cada año Y puede ser Que Esta voz Del niño Y la del robot De limpieza Eh Sea la de Into Madness Y puede que hasta esta También Pero yo Sinceramente Estoy 99 999 9% Seguro De que Las tres voces Tanto también Contando la del niño Que aún no ha encontrado A la persona Van a ser todas Sobre Security Breach Eh Seguramente La del robot De limpieza Pues sea alguna especie De robot de limpieza Que limpie el centro comercial Ya que son muy grandes Y contratar a personas Para limpiar Eso les saldría muy caro A Fazbear Entertainment Y les saldría mejor Fabricar un robot Eh Después Eh La chica Eh La chica Metal Aquí sexy Tiene toda la pinta De que va a ser Roxanne Wolf Pero toda la pinta Y después Esta especie De niño Tiene también Toda la pinta De que sea Ese ¿Os acordáis De ese niño Que tenía como la Que estaba como triste En el teaser De Montgomery? Pues puede Que sea La voz De ese mismo Niño O niña Chicos Así que pues nada Eh Ahora si Ya estamos Con todas las noticias De Security Breach Y os dejo Con el GG Games Del pasado Eh Estas serían Todas las noticias Que hay Sobre los libros De Five Nights at Freddy's Chicos Así que vamos a por la última noticia Noticias de Death by Daylight Ok chicos Como muchos ya sabéis Eh Últimamente ha habido Un montón de gente Pidiendo que Springtrap Estuviese en el videojuego Death by Daylight Y entonces Nuestro querido Nuestro querido Youtuber Dauco Contactó con Con Scott Cawthon Preguntándoles Sobre Springtrap Y básicamente Este es el tweet Que dijo Dauco Me puse en contacto Con Scott Cawthon Sobre Springtrap En Death by Daylight Y Scott dijo Espero que algún día Podamos ver FNAF En este increíble juego Obviamente Esto no significa nada Pero si él ha visto La demanda De que suceda Definitivamente Es algo En lo que debería pensar Y Death by Daylight También Así que Scott Cawthon Sabemos que está al tanto De que queremos ver A Springtrap En Death by Daylight Y ya sabemos que Death by Daylight Suele meter Personajes de otras sagas Por ejemplo Está Pyramid Head Está Pyramid Head En Death by Daylight Creo Y si metieron A un personaje De una Gran empresa Obviamente Scott Cawthon Con lo crack que es Seguramente Acabamos Acabaremos viendo Bastante pronto A Springtrap En Death by Daylight Yo tengo Absoluta confianza En que esto suceda Chicos Así que Pues nada Estas serían Todas las noticias Chicos Haciendo un Super resumen Chicos Noticias de Steel Wool Le hice una entrevista Que la tenéis En la descripción Va a salir Help Wanted Para Oculus Quest El día 16 Que por cierto Es mañana Después noticias De FNAF AR Básicamente Han actualizado A Shadow Bonnie Para que ahora Este más Chetadísimo Y se vea más realista Han metido También A Liberty Chica Y también Han metido A Firework Freddy En el evento De verano De 4 de julio También Lumix Dice que En este mismo mes Antes de que se acabe Este mes Vamos a tener A un nuevo Animatrónico Oficial Y nuevas mecánicas De gameplay Y después Noticias de libros Ya se ha dicho Cual va Como es la sinopsis Del sexto libro De FNAF Blackbird Y también Se ha confirmado El título Del séptimo libro De FNAF Que es The Breaking World Igual con su sinopsis Después Scott Gawthon Dice que Probablemente Algún día Tengamos un libro De cocina Pero no está confirmado Y se ha confirmado Un futuro libro Para colorear De Five Nights at Freddy's Y también sabemos Que Scott Gawthon Está al tanto Sobre Springtrap En Death by Daylet Así que pues nada Chicos Estas serían Todas las noticias Que hay De Five Nights at Freddy's Que se han ido Acumulando estos días Muchos me habéis pedido Que haga un vídeo Y ya era hora De enseñar Todas estas pequeñas Noticias que han habido Así que pues nada Chicos Espero que os haya informado Que es lo más importante Por eso hago estos vídeos Para manteneros informados Y obviamente Para enseñaros Todas las cosas jugosas Que pasan De FNAF Está FNAF está Lo contrario de muerto Está cada vez Más vivo Con más cosas Y eso me hace muy feliz Porque tengo Muchas ganas De ver los futuros Proyectos de libros Y videojuegos Que nos está traiendo Scott Cawthon Así que estoy Muy contento Con el rumbo Que está tomando La franquicia Chicos Así que pues nada Antes de despedirme Voy a mandar un saludico Increíble Para Darkanus Para Kaki Para Fabiancito Para Kaderuti Para SuperGod Para Paper Games Para Waluigi Para Clash Royale Muchísimos saludicos Para todos vosotros Y ahora saludicos Para Fabiano Para Adrián Para GatoPro Para JosephGamer Para Rextro Para Leonardo Para Cayetano Para Millie Morgan Para Lunita Para Andrew Y para Clexty Muchísimas gracias A todos vosotros Y también muchísimos saludicos Para mis miembros De nivel 2 De tier 2 Que estáis apareciendo Aquí en pantalla Muchísimos saludicos Para todos vosotros Al igual que os mando Desde mi corazón Un saludico A los que sois Miembros de tier 1 Que estáis ahí En las sombras Como Michael Afton Muchísimas gracias A todos y cada uno De vosotros Chicos y chicas Y pues nada No tengo nada más que decir Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Ya sabéis Podéis compartirlo Por vuestras redes sociales Para que todos vuestros amigos Se enteren de las nuevas noticias Y pues nada Ya sabéis Me podéis mandar vuestros dibujos Que por cierto En el próximo libro Eh... Sí, en el próximo libro Que suba, ¿no? Sí En el próximo vídeo Que suba Al final voy a poner Vuestros dibujitos Eh... No pondré todos Porque cada día me mandáis Así que si no salen Vuestros dibujitos En el próximo vídeo de mañana No os preocupéis Saldrán en la próxima vez Que ponga dibujos Así que ya sabéis Si me queréis mandar algún dibujito Me lo podéis mandar Por Instagram O por Amino Que lo tenéis en la descripción Por ahí es por donde puedo responder También tenéis mi Twitter Donde me podéis seguir Eh... Seguidme por mi Instagram Por cierto, chicos Eh... También tenéis Mis redes sociales Tenéis mi canal secundario Y mi Twitch El código GG-Games87 En el Fortnite Tenéis mi nuevo Y renovado Discord De la descripción También Echad un vistazo Y pues nada Ahora en la pantalla Están apareciendo Mis suscriptores Mis suscriptores de Twitch Así que muchísimos Saludicos Para todos vosotros Chicos y chicas Ya sabéis Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir Totalmente gratis Con Twitch Prime En mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Y así podré aparecer Al final de los vídeos Así que pues nada Creo que no tengo nada Es que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Adiós